Música Bueno, buenos días o buenas tardes. Estamos en... ¿En qué estamos, Humberto? Estamos en HDP2. Salud, colección. Enrique, Enrique de González. Salud, Enrique de González, Humberto Iglesias. Otito, Tito Iglesias. Otito, Tito Iglesias. Apúntele bien. Bueno, salud y adentro. ¡Salud! ¿Esto qué es? 2HDP puede ser también, Enrique, 2 honorables personales. ¡Ah, sí, Tomás! 2HDP, honorables del pueblo. Así somos, 2 honorables del pueblo. ¿Por qué? Pero en España, en otros países del mundo, ya todo el mundo sabe que 2HDP son 2 hijos. Claro. Y se puede decir. Entonces habría que combinar que entre el vino y 2HDP tienen que ir después de las 10 de la noche y no a las 9 de la mañana, porque si lo ponemos a las 9 de la mañana... Pero hoy en la televisión tú miras la TV española, salvo la francesa que son muy puritanos y demás, y a cualquier hora se putea y se dice que van a follar, y se dice que es un follón acojonante, y se dicen cosas que se hacen. O sea, ya en la TV, ya en la TV todo se desvirtó. Hoy cambió todo, hoy está todo distinto, hoy avanzó, pero hay lugares donde todavía hay doble cara, que se mandan la parte de que no les gusta esto, pero después por la noche están en el cabareno. Por ejemplo, los curas que follan con pequeños, con niños, y eso todo está bien. Por ejemplo, como el problema que hay ahora en Corrientes. Sí, en Corrientes, ¿qué es Corrientes? Corrientes de Argentina. Bueno, aclarimos que somos argentinos los dos, por eso también 2HDP, ¿no? Claro, lógico, pero se agarraron al nene este, y se lo agarraron los pedófilos, y desapareció, pobrecito Corrientes, está la policía, pero ¿qué pasó con la policía? ¿Qué pasó? ¿Quién era uno, aparentemente, de los secuestradores del nene, que los venden, por supuesto? Y aparentemente, hasta el momento, el comisario. No te puedo creer. Claro, entonces así está la situación, y por eso está cada vez todo peor. Te decía de los curas, te decía de la iglesia, te decía, ¿cómo está tu actitud para con el catolicismo o para con la religión? Bueno, yo estudié en una escuela de curas, desde Jardín de Infantes hasta que me recibí. En tu rosario natal. En mi rosario natal. Esto significa que yo conozco, durante, digamos, desde los 6 años hasta los 18, la vivienda de los curas de adentro. O sea, son muchas cosas las que se aprenden cuando uno va a una escuela de curas. Buenas y malas. Si uno mira, porque si uno es un lector del estudio y se dedica nada más que a atender al profesor, y no ve nada de lo que sucede, como hay un montón de muchachos, compañeros míos de escuela, que van todos los domingos a misa, que están todos los domingos rezando y que invocan a Dios para todas las cosas. Bueno, pero vos sabés que eso te hace un poco, como que se mete la religión o se mete lo que ellos quieren, en realidad, introducirte en tu cerebro, cosas que también son muy negativas. Yo tengo una ex esposa que todavía tiene traumas de esa época, que en un momento, tanto en España como en otros lugares del mundo, agarraban una regla y te pegaban la regla en la mano como para educarte. O para educarte te mandaban a un rincón. Y tú tenías que estar en un rincón dos horas como que eso era un perdón de Dios. Eso realmente fue cagarle la mente a miles y miles de personas en todo el mundo. Mi mamá tuvo que quejarse en la escuela porque el cura me agarró de la oreja porque me había portado mal y me la arrancó. Me abrió todo acá atrás. No te puedo creer. Era un cura malo, un cura protestón. Y ese cura me agarró de la oreja, no le gustó lo que yo hice y me lo dio tan fuerte que me arrancó. Y bueno, fue un problema de familia donde tuvieron que quejarse mis padres ante lo que había hecho él. Una locura. Bueno, la historia de la iglesia, si nos remontamos a sus principios, tiene que ver con haber prendido fuego a gente. De haber, de alguna manera, mutilado a personas. Y bueno, pero no nos vamos a meter en ese terreno por ahora. Porque nos vamos a meter en terrenos peores todavía. Nos vamos a meter con el fútbol, nos vamos a meter con la política, nos vamos a meter con nuestra vida. Porque somos dos. Dos más de DP. Tú eres DP. Tú eres DP. Tú eres DP. ¿Y a quién le importa después de todo? Si estamos entre amigos. Claro, claro. Aparte, usted si nos escucha es porque le gusta escuchar esto, porque si no cambia de canal y mira otro canal. ¿Para qué va a mirar esto? Donde hay dos atorrantes que están hablando cosas que a usted no le interesan. Dos atorrantes que se conocen hace más de 40 años, ¿no? Claro, atorrantes, ¿sabés qué quiere decir atorrantes, no? Atorrantes es alguien como que torraba al lado de las vías de un tren. A ver, corregime. No, torrante se llama porque cuando se construyó las cloacas en los países de Latinoamérica, todos los redondeles, esos cilindros por donde se hace la cloaca, que eran cilindros de cemento que tenían cuatro metros cada uno, la marca del que lo fabricaba era A, el nombre sería Antonio quizás, torrante. Entonces, dentro de esos caños que quedaban por meses puestos, porque las obras en Latinoamérica siempre fueron lentas, allí dormían ellos. Entonces, ¿qué eras? Una torrante, porque dormías dentro de esos caños. Y una torrante, pero ahora sería sinónimo de alguien inescrupuloso, quizás. Eran también, ¿no? Los que dormían ahí, inescrupulosos, violadores, no le importaba, eran lugares de escondite de ladrones, era el lugar especial, porque esos caños siempre estaban en los lugares fuera de la ciudad, no estaban dentro de la ciudad, eran todos caños puestos allí. Y ahí dormían la gente, y ahí se escondía. Bueno. ¿Cuánto hace que te viniste a vivir a Miami, Estados Unidos? A Miami vine en el 2002, o sea que hace 12 años. Éramos tampoco. No, perdón, 12 años, del 2002. 22 años. Ya estamos mal, ¿eh? Ya estamos mal. Ahí me mandaste hoy un mail que dice que tiene que ver con los recuerdos, con la cabeza, con lo que uno se vuelve grande, y en realidad no nos consideramos que estamos grandes, sino no estaríamos aquí hombres. Creemos que no somos grandes, pero hay que tomar conciencia de que estamos viejos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va envejeciendo, aunque tengas 40 años, cuando vas a tener 20, sos una persona, a los 40 estás envejeciendo, no estás joven a los 40, y a los 60 estás más viejo. O sea, el cuerpo comienza a envejecer y empieza a darse cuenta a uno, ¿por qué? Porque empiezan los dolores, empiezan los problemas, empiezan... Pero, a ver, a ver, a ver. Pero no le tengas miedo a la muerte. No, no, no le tengas miedo a la muerte. Yo vi un montón de conocidos que suponían los 30 años. A ver, a ver, ¿por qué, si tú piensas así, por qué elegiste, hace como 20 años, o tú me dirás cuándo, ¿por qué elegiste una mujer tan joven, tan distante de edad contigo? Yo no la elegí, yo no elegí la mujer. Yo estaba casado, viví 30 años casado, 31 años, se terminó el amor, no había amor, entonces estaba a la deriva y apareció alguien con el cual, la cual me entendí y me entendió y comencé lo que se llamaría una vida diferente, una vida más consistente, ¿por qué? Porque había con quién conversar, había quién me entendía y no protestaba, no me daba órdenes. En cambio, en mi casa ya la situación había cambiado. Porque hay algo muy especial que sucede con la mujer. Si querés te lo cuento rápido. Sí. Cuando vos conocés a una mujer, tenés 21 años, por ejemplo, entonces la mujer se enamora de ti, que tenés 21 años, y ella tiene 19. Sí. Y sale y lo mira al novio, lo mira con esa cara deslumbrante, y cuenta, cuenta cuando llega a la casa, le cuenta a la mamá, le dice, sí, porque el cholo, el cholo sabe mucho, el cholo tiene una inteligencia. El otro día me contó que del otro lado de la luna, nosotros no la vemos, que es oscura, porque él sabe tanto, y que es fantástico. Entonces, después de todas esas cosas lindas que suceden, te terminás casando. Claro. Porque ella te admira. Cuando te casas. No, pero también hay un poco de admiración que nosotros tenemos hacia la mujer. Porque es bella, porque follamos ricos, porque sueñas con ella, porque te masturras con ella. ¡Qué emoción! Y porque tienes un montón de encantos que ella te brinda. Y está linda, hermosa, con todas las luces, y la ves allí, que brilla. Bueno, ahí está. Entonces, ahí hacemos un balance. No es tan así. Está, pero la mujer admira, admira al hombre. Y se apoya en él, y es su bastón, y todo lo que duda que tiene le pregunta. Pero a ver, tu mujer es muy... tú has hecho que ella sea muy... has colaborado para que ella sea muy famosa. No, no, pero vamos al principio. Sí. Yo estoy hablando de cuando tienes 20 años y 19 años, por ejemplo. Entonces, después, cuando ya te casas, ya estás trabajando, porque tienes que trabajar para ganar dinero. Y qué sucede. Entonces, tenés que pedirle, decirme, podés ir al banco, podés hacerme tal trámite, que vos antes eras una estrella porque ibas al banco y manejabas todo. No, no, pero ahora ha nacido, hace años que ha nacido el feminismo, eso ya no va más. Claro, pero vos le decías eso a la mujer. Entonces, la mujer empezaba a conocer lo que era el trámite bancario. Después empieza a conocer lo que son las compras, los pagos, el cuidar a los chicos. Cuando la mujer se avivó, se dio cuenta que vale a veces para ella más que el hombre. Ahí nace el feminismo. Ahí está el problema. Ahí, ahí. El feminismo es un problema para ti. Cuando la mujer se puso en ese lugar, entonces empieza la segunda parte. Querido, sacaste la basura, porque ya va a pasar el basurero dentro de un rato. ¿Te acordaste de limpiar atrás donde ensució el perro? ¿Cuántos años pasaron? Desde ese primer amor hacia que todo sea como una cuestión de amistad regenerativa. Y 15 años. 15. Pasaron 15 años, pasaron 15 años porque se va desgastando. Hay una teoría filosófica o psicológica que dice que a los 7 años se termina el primer amor. Tú dices que el doble. Si la familia está bien y están los chicos y todo, comienza a estirar. ¿O es tu experiencia personal esa? Yo cuento mucho de la experiencia de los amigos también. Ah, ok. Yo me doy cuenta de que las esposas al tiempo ya empiezan a ser como que la dueña de la casa. Ya no es el hombre el jefe de la casa. Vos que, disculpame que te interrumpa, pero esto es así. Vos que nos estás viendo, si nos estás viendo quizás no compartas esto que nosotros estamos platicando ahora. Si no lo compartes, yo creo que hay un canal donde puedes poner tu opinión, ¿verdad Enrique? Sí, un chat también, donde pueden decir, mirá, esto no estoy de acuerdo porque mi señora es un ejemplo, es mi secretaria, hace todo, yo no tengo que hacer nada. ¿Y ustedes dos son dos? Dos. Ah, chévere. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está de que ya te podés sentar en el sillón a mirar el partido, te arrasca al ombligo, tomás cerveza y la mujer tiene que seguir trabajando para mantener la casa. Y ahí va tomando cada vez más fuerza y se va haciendo dueña de la casa. Y ahí da órdenes, se invierte, ya no sos el que le contabas que del otro lado de la casa. Bueno, pero te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir y es bueno que damos un poco. Hace 10, 15 años nació el feminismo, ya no es más así Enrique ahora. Claro, pero ahora cambió, porque ahora ya te dan las fechas de mi época. Las fechas de ahora, a los 3 años, cambió todo. Porque ahora no necesitas casarte, Enrique. Pero la mayoría, casi a los 6 meses están divorciados. Porque también hay otra situación que se está planteando, que es muy grande, muy importante. La segunda situación que se está dando es que hay un problema de soledad en las mujeres y una ambición de tener un compañero. Entonces, yo lo estoy notando eso en Miami muchísimo, desde que mi producción es que yo salgo a la calle durante 16 años, que yo he salido acá a la noche a ver y estudiar qué es lo que sucede. Y me di cuenta que en ciudades grandes, y esto se repite en New York, en Los Ángeles... No, y en Europa también. Y en Europa también. Yo que visito frecuentemente Madrid, Barcelona, lo estoy viendo eso muy a menudo. No en los pueblos. No en los pueblos. Los pueblos son como un país aparte. Exacto. Pero estoy bastante de acuerdo con lo que vos decís. Y te diría que hay más lesbianismo. Por eso que tú dices. Por eso de no encontrar otra parte, se busca. Claro, pero porque pasa lo siguiente. El problema es la soledad. Yo sigo tu vino, ¿eh? Sí, sí. Es algo que es Coca-Cola. Entonces, la mujer necesita una compañía. Tanto como el hombre necesita una compañía, la mujer necesita una compañía. Que puede ser un hombre o puede ser una mujer. Sí, pero vamos a lo normal. La mujer necesita un bastón. La mujer necesita un hombre que la guíe. Que no es que el hombre necesita una mujer que la guíe. Es natural. La mujer necesita el hombre. Pero, ¿qué pasa? Todo esto va tan rápido y la mujer no quiere estar sola. Que cuando encuentra un muchacho que tiene buen sexo. Hizo buen sexo. Porque ahora es al revés. El día que te conoces, tenés sexo. Bueno, pero ahí seguimos desentiendo. Puede encontrar también una mujer. Y puede también, con un toy, puede también tener buen sexo. Pero ese es el resultado de otro tema. Y eso no es pornografía. No, no, no. Eso no es adulterio. Pero no llega al final. Ok, te dejo. Entonces, la mujer se casa, o se junta, porque ahora no se casa, con el muchacho con el cual le hizo buen sexo, le gustó, musculoso, es de hacer gimnasia. Entonces lo muestra. Donde lo lleva lo muestra. No toma Viagra todavía. No toma Viagra. Entonces, ¿qué sucede? A los seis meses ya no funciona más. Porque en realidad lo que ella vio fue buscar el compañero, ver el cuerpo y nada más. Pero no había nada dentro. Entonces a los seis meses se separó. El segundo caso que se presenta es que resulta que el hombre pasa a ser, en vez de ese, un golpeador. Y son las mujeres que son golpeadas y no le gusta decirlo. Permanentemente hay golpeadores. Tremendo. Y eso da como un resultado final de muchas mujeres que terminan eligiendo otra mujer, amiga de ella, para convivir. Y se transforman en lesbianas. No es que sean lesbianas de nacimiento. Se transforman y comienza el lesbianismo por la inconformidad que existe con los hombres que encontró. Porque con ninguno se enamoró. Lo que hizo fue salir con él porque tenía buen sexo, salir porque tenía buen lomo, salir porque lo podía mostrar, salir porque le pareció bien. Pero no había consistencia. Como no había consistencia ni con uno, ni con el otro, ni con el otro, ni con el otro, resulta que con la amiga puede conversar, charlar, pasar momentos lindos, puede pasear, puede viajar. Y se acuestan juntas. Sabes que hay mucha gente que te está viendo, que te está escuchando con mucha atención y seguramente debe estar pensando, estos dos HDP están pensando muy en contrario de lo que es nuestra filosofía de vida, de lo que es nuestra manera de ser. Y por qué piensan así, por qué tienen esa definición tan diferente a lo que pensamos nosotros. No sé si pensamos diferente. Yo creo que hay mucha gente que ya está pensando igual y que se está dando cuenta de lo que sucede. Quizás no se da cuenta el empleado común. No olviden que hay una metodología de trabajo que se llama la rutina. Quien vive en la rutina de levantarse a la mañana, tomar el bus, ir al barco, sentarse en el escritorio, que son muchos, trabaja hasta tal hora, salen de ahí, se van a la casa, en la casa comen, se van a dormir. No tienen experiencia de vida, tienen la experiencia familiar. Pero no son los bobos tampoco. No, pero no tienen. Y es la mayoría de la gente. Que tú eres una persona especial, yo soy una persona especial, eso que vale. Pero la mayoría de la gente lleva ese ciclo, lleva esa política de vida. Claro, la rutina. Esa rutina. La rutina. Pero el que no está en la rutina, y después una categoría más alta de los que no están en la rutina, que se llamaría el periodista. El periodista es el hombre sagaz que mira todo lo que sucede y lo va entendiendo, lo arregla y lo ve lo que está pasando. En todos los niveles, desde el pobre, el clásico, el millonario, la autoridad, el político, la policía. El periodista empieza a conocer un poco más cómo es la realidad de la vida. Y entonces allí es donde se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor y en el mundo en el que vive. Que es un mundo totalmente distinto al que ve el que hace en la rutina desde la mañana hasta la noche. Cuando te pregunté, porque te estás evadiendo un poco de mi pregunta. Cuando te pregunté cómo elegiste a Jenny, me contestaste que no la elegiste. Que fue un acto de amor, que fue una segunda vuelta para tu vida. Y cuéntame a partir de ahí qué pasó. Porque tú has sido el artífice, si se quiere o si se puede decir, de crear a una persona famosa. Sí, lo que pasa es que cuando yo la conocí, nos conocimos por una situación muy especial, que fue la de hacer un trabajo. Yo necesitaba una persona que realizara un trabajo determinado. Cuando ella se me presentó para el trabajo, me dijo una frase que a mí me gustó y es Yo de esto no sé nada, pero puedo aprender. Y no sé por qué, entre las cientos que se habían presentado en ese momento, con mucho más sagacidad y vivacidad, porque ella era una chica de 20 años, sin experiencia, sin nada. ¿Y tú tenías? Yo tenía 55. Entonces, ¿qué sucede? Una dice, bueno, que haga el trabajo. Pero, ¿qué pasa? Cuando ella comenzó a trabajar, fíjate lo que sucedió. Ella comenzó a trabajar, a escuchar cómo era el sistema. Y trabajaba hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche se tenía que ir, porque a las 11 ya se acostaba, rigurosamente, porque a la mañana tenía universidad a las 7 de la mañana. Entonces, a las 8 venía a saludar para irse. Y sin querer, de algo hablábamos. Siempre se habló de algo. ¿Qué puede hablar? Escuchame bien. ¿Qué puede hablar un hombre de 55 años con una chica de 20? De nada. Puede hablar de música. Sí, puede hablar de sexo. Sí, puede hablar de cosas. Puede hablar de la vida. Puede hablar de por qué. Pero muy... ¿Y para qué? No hay experiencia, a lo mejor. Pero, ¿qué sucedió? Nosotros comenzamos a charlar a las 8 de la noche, y cuando veíamos así decíamos, las 11. Me tengo que ir, porque... El amor. Ahí llegó el amor. Entonces, todos los días sucedía lo mismo. Pero era una amistad. Hasta que llegó fin de año, me acuerdo, y cuando llegó fin de año, dice, me voy a pasar fin de año con mis padres a Orlando, porque está la fiesta de Disney. Navidad, año nuevo, vengo el año que viene. Chao, hasta luego. Se fue y desde esa noche comenzó a existir un vacío. Veníamos ya de tres meses hablando, y esa noche empezó a haber un vacío. Pero que a los 50 y pico de años se puede sentir esa cosquillita que tú... Los jóvenes y eso que te deseo y te extraño y te llamo cada rato. Y no nos llamamos. No, 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 no. Se fue con los padres, pasó Navidad y apareció. No se quedó a pasar año nuevo con los padres. Vino y me dijo, extrañaba, no podía quedarme. Y volvió. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que algo existía. ¿Por qué? Porque ni ella podía estar por su lado ni yo por el mío. Había algo que faltaba. Había una conexión. Había una conexión. Bueno, y a partir de allí ella comenzó a trabajar mucho más fuerte y a seguir un poco las instrucciones. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el éxito? Porque unimos dos cosas importantes. Entonces, la experiencia de los años y la fuerza de la juventud. Para la gente que no nos conoce, cuando hablas de la experiencia de los años, les quiero comentar también nuestros años felices cuando fuimos productores de Miss Universo, de Miss Mundo, de la magia internacional y donde tuvimos oportunidades de platicar y se quiere participar haciendo jurados de elección de Misses. Y en esos momentos que éramos realmente muy jóvenes, teníamos la oportunidad de poder arrancar una nueva vida o una nueva pasión con algunas de esas Misses. cosa que yo nunca hice. Y que tú creo que tampoco. Eres un poco vago, pero tampoco te dedicabas más al business. No había feeling. O te dedicabas más al business que al follar con quien se te presente. Pero la vida no es follar. La vida es, yo creo que la vida es sentirse bien con quien estás. La vida es salir y, por ejemplo, viajar con una persona, con la persona que tiene al lado, y disfrutar de un paisaje, de un viaje, de una montaña, de la nieve, del lugar, del hotel, de una buena cena. O sea, no pasa todo por el sexo. El sexo es una consecuencia de todo lo lindo que puedes vivir con esa persona. Pero ese es un pastor, Enrique, no te creo. No, no te creo. No te creo porque yo te conozco hace 40 años y no te creo lo que tú dices. No, no, no. Has pasado la vida follando con todas las que pudiste. No. ¡Oh, my God! Y tú no eres viejo. No, pero ahí te da, ahí te da, justamente te da eso. Con cada persona que tú tienes sexo por tener, porque estás en la calle, etcétera, con ninguna te interesa disfrutar un paisaje o un viaje. ¡Sí! Lo que te interesa es tenerla al lado para hacer sexo. Bueno, se puede amalgamar todo, ¿no? Es parte de un todo, es parte de una energía divina. Sí, yo de mi parte disfruto mucho más viajar, te digo, no ahora, te lo digo desde mis 21 años, cuando yo conocía a mi primera mujer. Sí. Con mi primera mujer yo era más feliz recorriendo y conociendo y viendo algo, o un momento, o hasta en la casa, tratando de construir algo en la casa para que la casa quede más linda, o una... Yo disfrutaba más eso que lo que sería, lo que uno disfruta el sexo, pero como consecuencia, porque llega la noche cuando te vas a acostar y se dio, o en algún otro momento. Pero no el sexo como primera medida, como esencial. El sexo para mí es una consecuencia de todo lo que uno puede disfrutar con esa persona. Ahora, si todo el mundo pensaría, como estás platicando ahora y como lo estás enfrentando el tema, no hubiese existido Miami TV Channel, un canal donde el sexo tiene prioridad. Bueno. Y ojo, ojo que voy a ser un defensor y no un adulador, pero sí voy a ser un defensor de que Miami TV no es un canal pornográfico, porque pornografía significa sexo de cualquier tipo de manera, inclusive fiestas, delirios, y este canal es un canal que en realidad muestra el desnudo, en este caso de Jenny, como pueden ser otras colaboradoras, y eso no significa pornografía. Estamos claros con eso, ¿no? Depende, porque depende quién lo mira, dice que es un canal pornográfico, depende quién lo mira, dice que Jenny es pornografía y es artista pornográfica, porque la gente no sabe darle los límites a cada cosa. Fíjate, te voy a contar muy rápido la historia. Cuando nosotros empezamos yo quería hacer un canal transgresor, porque mi canal no podía competir con los grandes canales. Yo tenía que hacer una cosa diferente, que no todos lo entendían, inclusive los socios que podía haber tenido en ese momento... Que tuviste, que tuviste, no lo entendían. No lo entendían. ¿Por qué? Porque yo tenía que hacer un canal que sea diferente a los otros canales, y la única forma de que sea diferente tiene que ser un canal transgresor, un canal que tuviese más allá, justo en el borde de los límites que podrían ser. Así lo hicimos. Salió una noticia en esa época justo, donde muchas mujeres fueron violadas, y salían en los diarios. Y la noticia, entonces salieron las autoridades a decir, las autoridades a decir, que las mujeres estaban siendo violadas por culpa de ellas, de su forma de vestirse, y su forma de provocar. Y la forma de provocar. Las minifaldas, los escotes y todo. Los escotes y todo. Entonces decidimos, con Jenny, salir a todas las discotecas, de noche, donde la gente ya está casi media drogada, borracha, degenerada, retorcida, vestida, como decían que se vestían las mujeres, y en forma exagerada, con una falda muy corta, y un escote muy grande. Llevamos, sacamos la cuenta los otros días, hicimos, entre lo que recorrimos en Estados Unidos, lo que recorrimos en el Caribe, lo que recorrimos en el Mediterráneo, en total de 17, 18 años, logramos hacer, perdón, 16 años, logramos hacer 7.000 programas, de uno de una hora, o dos horas, y hasta de tres horas. En ninguno de los programas, teníamos una habilidad, nosotros grabábamos, pero transmitíamos simultáneo, siempre se transmitió todo lo que se hizo, nunca se grabó para después transmitirlo. O sea, que no había edición. No había edición. Se grabó para que haya un referente, para poderlo poner en repetición, pero siempre fue directo. Y la gente, el día que tuvimos que editar algunos, porque no podíamos transmitir, porque estábamos en el tercer subsuelo de un edificio en Madrid, por ejemplo, entonces nos quedaba otra que grabar, y después ponerlo. Pero el televidente se enojaba, porque quería vivo. ¿Por qué quería vivo? Porque estaba esperando el momento de ver, cuando a Jenny, vestida de esa manera, le ponían un manotazo encima. Le tocaban el jugo. Y tenemos 7.000 programas, mostrando que nadie se atrevió, y estábamos en el medio de las pistas, de algunos boliches, boliches se les llaman a las discotecas, donde había 3.000 personas, 4.000 personas, y está demostrado en cada filmación. Nunca, nunca alguien se atrevió a tocar el culo. Entonces quiere decir que el hombre es respetuoso, el hombre tiene respeto, y no es que la mujer era la sinvergüenza que él va y lo provoca al hombre. Lo que sucede es que hay degenerados, y hay gente con el chip torcido, como hay violadores, como hay asesinos, como hay ladrones, como hay de todo. No es que la mujer sea la que incita a que suceda. La mujer puede estar, pero el hombre es respetuoso. Bueno, pero evidentemente que en el caso tuyo de Miami TV, hay un grupo, hay un segmento de gente que le gusta ver el desnudo, que le gusta ver el chicken sex, como hace, como se llama el programa que hace de cocina. Por supuesto, Nike Kitchen. Imagínate, la mujer, ese hombre en la casa, su esposa, en su vida, le va a estar cocinando desnuda. Y si la mujer cocina desnuda, a lo mejor ya está con alguna edad y el cuerpo un poquitito, ya vencido, y encontrarse en la televisión, que la mujer le está cocinando desnuda, pero es fantástico. Por eso participan en el chat y le dicen, ponele más sal, pone pimienta, esto te conviene poner tal cosa. Hay una participación durante esa hora que dura, porque, no solo por los ratones de que está desnuda la persona, sino también porque se sienten acompañados. Y uno de los problemas que hay en el mundo es la gran soledad de muchísima gente. Yo te digo que en el canal hay muchísima gente que lo mira por un tema de soledad. Y que tiene que ver con la hipocresía, naturalmente. También. El otro día, un amigo de aquí de Miami, el otro día, digo, hace un mes, un mes y medio, me invitó a participar. Él tenía, él es uno de los terapeutas de Madonna y me invitó a participar del show que se hizo en el American Airlines de Madonna. Y Madonna, antes de abrir su show, esto viene un poco en relación a lo que estábamos hablando. Madonna, antes de abrir su show, dijo, les quiero contar algo de mi vida. Esto fue en el American Island, el estadio más grande que tiene Miami. Exactamente. Les quiero contar que yo empecé mi carrera en New York succionando penes. Hasta que un día, después de cientos y cientos de penes que pasaron por mí, me cansé y decidí ser artista y decidí cantar. Un día, me enamoré de alguien de Miami y empecé a venir a Miami y bueno, pero mi carrera en realidad empezó de esa manera. O sea que hay formas, fórmulas y maneras de decirlo. Por eso de lo que hablábamos de que a veces algo como pasaba en Argentina con las películas de... Vos te debes acordar de Isabel Sarli. Claro. ¿Qué hacían con las películas de Isabel Sarli? Claro. ¿Las cortaban? Algunas y otras nos quedábamos y me incluyo esperando los cinco segundos de teta que se veían. Sí, exacto. Así es. Y estábamos una hora de... Pero eso que era censurado. Sí. Entonces hoy la censura para mí es parte de la hipocresía que estamos viviendo. Por eso que algún día alguna vez en mi vida hace ya como 10 años escribí un libro que se llama exitistas o exitosos. Todo lo que tiene que ver con la realidad y con la fantasía que se puede hacer la gente. La gente piensa o se pone en un lugar de que quiere ser millonario y entonces ¿qué hace? Ostenta. La ostentación. La ostentación de tener en este país que es tan fácil porque te lo dan en cuotas en 50 en 60 cuotas es muy fácil tener un Mercedes Benz tener un auto de categoría que te vaya a buscar cuando tú llegas al aeropuerto tu amigo con ese auto de categoría y que te lleve a un building que está en Millonario Road y que tú dices pero la puta tú hace 10 años que estás en este país y mira todo lo que has logrado. Todo es mentira. Todo es un crédito y después ocurren los adebacles como ocurrió hace 8 o 10 años aquí en Miami donde toda esa mentira fue una cuestión que los bancos le prestaban dinero a cualquier persona y después el gobierno tuvo que ser frente ante los bancos de todo ese adebacle que se produjo. Qué buena una cosa que dijiste y me hiciste acordar cuando me hablaste de esta actriz que se llamaba Isabel Sarli y que en toda su película de una hora durante 4 o 5 segundos se le veía una teta entonces había un tipo que la censuraba un director había un director que la censuraba pero yo quiero que recuerden los que estaban en esa época en ese país no, en todo el mundo Isabel Sarli se veía en todo el mundo que son fuego furia qué referencia existía de Armando Bo el director qué era el tipo era un degenerado el tipo porque hacía películas y era un degenerado y ella que era la amante de él la amante de él fiel aparentemente fiel era una teta ella lo siguió amando toda la vida se murió y tenía orgasmos con el ataúd sí exactamente entonces pero ella era ¿por qué? porque mostraba una teta durante 4 segundos y él era un director fue siempre siempre señalado como un director marginado del cine porque todos los directores eran fantásticos pero hablar de él hablar de Armando Bo era tremendo le quedó fíjate que ha sido tan discutido que le quedó un estigma a su hijo total su hijo después tuvo el estigma de ser el hijo de Armando Bo del degenerado como tú dices exacto exacto ese fue el tema entonces la gente cataloga y cataloga mira hay un ejemplo muy grande resulta que en Miami ya nosotros íbamos avanzando y entonces Jenny salía con un escote que cada vez según como se movía se abría estilo Enrique todo estilo Enrique todo estilo Enrique dibujado el tema por mí entonces salíamos y recorríamos todas las discotecas no quedaba ninguna éramos fantásticos llegábamos hasta el festival del ron por ejemplo cuando entrábamos al festival del ron se frenaba y de arriba del escenario decían acaba de entrar el ícono de Miami y lo anunciaban y cuando nosotros íbamos simplemente a grabar y ella entraba de nube en ese lugar no, no con falda y un escote acá en Miami se vino a vivir el famoso el que fabricó hizo y creó Estudio 54 en New York donde Donald Trump era uno de sus clientes habitual y él vino a Miami a instalar acá unas discotecas cuando instaló las discotecas que nos conocimos él nos ofreció la discoteca para hacer la apertura y el aniversario del canal poniendo todo y dio todo y él dijo en otra fiesta muy grande que en South Beach cuando llegamos que llegaba el ícono de Miami porque Jenny era un ícono de Miami pero fíjense lo que sucede nosotros íbamos a todas las discotecas a recorrer de esa manera pero en una discoteca del Doral se hizo una fiesta y en la fiesta se daban unos premios a unas chicas que subiesen al escenario de la discoteca las chicas cuando se subieron al escenario de la discoteca se levantaban la remera y quedaban en muchos lugares del mundo se levantan y bajan y bajan que se las quitan a la remera se levantan y se levantan y se levantan sacaron fotos y en el momento por el avance de la tecnología hizo que eso se publicara en Facebook al instante Facebook en Instagram de inmediato la policía y la autoridad de Miami hizo y envió a la policía a clausurar el lugar clausuró el lugar por 60 días y le puso 200 mil dólares de multa y salió el alcalde de Miami a decir que Miami no es un lugar de generado donde las chicas podían salir no, no Miami es un lugar de drogas donde todo el mundo se droga en los boliches eso es Miami eso la gente lo tiene que saber también lo que pasa es que estos pacatos porque son pacatos creen que levantarse por un segundo una remera una blusa significa ser degenerado y también festejar tiene que ver con el físico tiene que ver con el sexo tiene que ver con la vida misma no el chip temado del cerebro del hombre también que lo único que piensa es que es todo sexual en la vida bueno pero a ver tenemos algo muy común aunque a veces lo discutimos con ellos mismos los argentinos tenemos algo muy común con los cubanos me voy a meter en un terreno peligroso si los argentinos somos como los cubanos totalmente totalmente exitistas los cubanos y los argentinos creemos que somos los mejores del mundo y cada uno atribuye a determinados personajes de su política y de su país eso de ser el mejor del mundo entonces naturalmente competimos con los cubanos pero sabes que nos une con los cubanos también nos une ese estilo de ser pacatos o de creernos que somos pacatos porque en realidad ahí está la diferencia que yo te decía de ser exitista o de ser exitosos somos unos exitistas que nos creemos que somos exitosos te voy a pedir que hagamos una pausita si vamos a hacer una pausa porque dos ACDP no les da falta dos ACDP vamos a hacer una pausa de unos minutos y brindemos aprendemos por la vida es lo más maravilloso que nos ha dado el señor bueno y estamos seguimos en la segunda parte dos honorables del pueblo del pueblo o dos hijos del pueblo o dos hijos en España estaba leyendo recién algo que hablamos en la primera parte del programa sobre las personas mayores lo voy a leer textual dice las personas mayores son discriminadas no consumen no viajan no hay publicidades para las personas mayores es una etapa de infortunio de ostracismo de crepitud deterioro una etapa para pagar las deudas con uno mismo Picasso pintó hasta los 90 Borges escribió hasta los 82 nueva vejez el libro de Pacho O'Donnell tú conoces a Pacho O'Donnell sobre la experiencia de los años vividos que con todo lo que yo te decía al principio para mí los años vividos a veces no cotizan qué pensás cotizan cotizan o no cotizan los años vividos claro que cotizan si justamente los años vividos son los que los que te dieron la experiencia el conocimiento la sabiduría pero si después viene la decrepitud después viene todo eso que te comenté recién sí pero la decrepitud es el resultado de lo que puedan opinar los demás yo no sé si la decrepitud hace un año Alain Delono opinó a nivel mundial en un reportaje que hizo la CBA que él quería para su decrepitud la eutanasia y fue a Bélgica y creo que hizo un papel como que él no quiere verse en una silla de ruedas que no quiere verse que le limpien el culo que no quiere verse en ese tipo de situación pero todo depende en el estado físico que te encuentres de acuerdo a tu salud acá en Miami tú tienes vos tenés 90 años y te dan el registro conducir y manejas autos por eso Miami está tan marcada las calles la curva todas las cosas de una manera como para que la persona con sus 80 o 90 años pueda desenvolverse de un lado a otro porque el medio de locomoción acá no es tan sencillo y aparte las distancias son muy largas entonces hay personas que tienen 80 85 años unas que viven en tu departamento creo en tu edificio en mi departamento hasta ahora vivo solo con mis hijos cuando vienen en tu edificio cuántos años tiene la señora 80 años si el otro día bajó con un bastón abrió el carro en la parte trasera dejó el bastón se montó al carro y salió hasta luego señor y si querés una respuesta más clara hay gente que tiene 60 años y se murió y no va a tener nunca nada no va a manejar nunca los 80 porque ya murió que vos crees que depende de la actitud depende de cómo está el cerebro pero también la actitud cómo está el cerebro depende del cerebro el cerebro si vos estás 70, 75 ya tenés Alzheimer no sabés vos quién sos ¿ah? ¿a qué viniste? no sé a qué vine no sé vine a 2HDP no sé ya por aquí estamos entonces nos podemos conducir nos hablas con la familia la familia te viene y cuando llega tu hija le dice hola ¿quién sos? y entonces ya en ese caso la salud te arruinó pero tenés muchos otros casos donde las personas tienen 80, 90 años están muy lúcidas todo depende del estado de conservación llamémosle porque puede ser por la comida por sí o por no ¿estás a favor de la uranacia o no estás a favor de la uranacia? Rolling Stone 82 años está presentando shows recién ahora acaba de suspender el último show de todos porque tenía una pequeña en disposición pero 82 años arriba del escenario 50 minutos de show bailando y cantando eso es una apología a la cocaína toda una apología a la cocaína ¿por qué señor? ¿por qué? ¿por qué? eutanasia no, no eutanasia yo creo que no es tan fácil porque hay que tener huevos para ser eutanasia no, no, no pero la eutanasia la puede pedir tu familia si la pedís vos es porque si la pedís es porque estás consciente pero podés estar consciente que no querés estar más en una silla de ruedas claro lógico y que no querés más y que no querés más y que no querés más que tu mujer que tanto ama te baile no, estás arreglando la vida de la familia ahí estamos porque la familia no puede viajar no puede ir a ningún lado no puede programar nada porque el otro está así en una silla de ruedas que hay que empujársela porque ni siquiera la puede mover la rueda ni manejar nada y entonces ¿qué es esa persona? pasa a ser una planta y la planta molesta porque hay que regarla porque si no se muere y entonces la familia no está contenta entonces uno es consciente y ¿qué dice? y vamos a pedir la eutanasia el amor se termina entonces claro no es tan fácil el amor se termina aparte si te pones a mirar llega una edad en que la persona sea la madre el padre el tío lo ves en un estado vegetativo tan deteriorado que a veces decís ¿para qué está con vida si no puede disfrutar nada? porque está en una silla y le tienen que dar de comer en la boca bueno ya 12 HDP se fue a la mierda con esta cuestión de bajonearse porque algunos de los que nos están viendo dirán ¿de qué están hablando estos dos viejos? ya está el tema ya fue hablemos de cosas más vitales ¿qué viejos? bueno hablemos de fútbol a ver se está jugando en Estados Unidos un campeonato que tiene que ver con la Copa América donde participan varios países países que los dos conocemos países que los dos queremos ¿qué te sugiere como business el fútbol? ¿qué mirás Bobo? no me interesa el fútbol miro cada cuatro años el mundial cuando juega Argentina por un tema de patriotismo de que a uno le gusta de que se gane y que gane el país donde uno nació yo ya yo nací en Argentina pero yo siempre digo lo siguiente muy linda la Argentina yo me gusta la cultura argentina la mantengo la cultura argentina pero yo nací en Argentina como cualquiera de ustedes que nació en su país ninguno porque quiso nacer en ese país yo nací en Argentina porque mis padres estaban en Argentina yo soy americano porque elegí ser americano me tomé el derecho de elegir el país que yo quiero y yo soy americano por elección y soy argentino por nacimiento donde yo no decidí nacer en Argentina podría haber nacido en Croacia o en Japón o donde mis padres estuviesen viajando nací en Argentina y me crié en Argentina y tengo una cultura argentina de la cual me encanta porque me agrada cual es la cultura la cultura de la amistad de la unión de los amigos del asado todas esas cosas son cosas que a uno le encanta porque creció y nació con eso si hubiese nacido en Estados Unidos y sería del Fadraker sería de estar comiendo en McDonald's y como mi señora mi señora nació en Estados Unidos y mi señora come en caja de telgopor ella pasa por un drive pide comida y agarra la caja de telgopor y come el telgopor yo para comer es muy fácil yo necesito mantel necesito cubiertos necesito mantel necesito cubiertos necesito servilletas no puedo comer sin servilletas y necesito pan en la mesa eso es parte de la cultura que te dieron tus padres que te dio el país claro yo voy a coincidir un poco con lo que tú dices nada más que mi elección fue por otro lado yo también amo a mi país amo a mi país que es argentina pero yo soy ciudadano español amo profundamente España si tengo que elegir entre España y Argentina desde ayer desde hoy y creo que desde siempre siempre voy a elegir España porque conozco un poco de su historia porque llegué a España en el momento donde había caído Franco donde había caído el gran dictador y donde en la gran vía al 100 se mostraba todo ese liberalismo que estaban haciendo en España me acuerdo que fui a una disco que había grandes tinas grandes bañeras con señoritas y señores totalmente desnudos dando rienda suelta a todo eso que Franco les había negado después pasaron los años y tú te subes a un taxi te subes a un Uber y te termina diciendo el conductor ah pero aquellos años dorados de Franco no es mentira es mentira yo prefiero esta España de hoy cambiando a veces de la derecha cambiando a la izquierda cambiando al centro pero prefiero esta España de hoy amo esta España de hoy así que amigo hay dos HDP que son nacidos en Argentina que son argentinos pero en realidad en su fuero íntimo adoptaron o están adoptando otro país volviendo al fútbol y para redondear año 1978 te voy a contar una pequeña anécdota Argentina campeón yo estaba en mi yo nací en Bahía Blanca tú lo sabes es un pueblo muy al sur de Argentina muy al sur de la provincia de Buenos Aires yo tenía 23 años ya había conocido a dos primeras novias y se estrenaba a ver si te acuerdas en los cines ¿te casaste con las dos? no, no no me casé con ninguna de las dos por suerte o no que se yo hay una que todavía la sigo amando digo se estrenaba en los cines la televisión color se estrenaba el viejo Argentina televisora color pero solo en color se podía ver en los cines los militares los militares los militares que compraron lo tengo que decir honestamente porque Argentina ni ningún país para clasificar para la final puede ganarle a un equipo que creo que fue Perú por seis goles a cero eso es una de las mentiras que compramos los argentinos no tenemos tres coronas o tres estrellitas tenemos dos estrellitas y una que es mentirosa una que fue comprada por los militares yo en esos momentos vivía en Mendoza estaba cerca cerca de uno de los generales que dirigía toda esta cuestión del mundial y les puedo asegurar que ese partido fue una falsa una verdadera falsa necesitaban los militares para poder hacer de que el país el pueblo perdón lo que estaban haciendo los militares en ese momento el exterminio que existía daba miedo que no era tal tampoco que no era tal los escritores y demás dijeron que eran 40 mil para cobrar en Europa su por supuesto pero no obstante había que eliminar una cantidad de gente que no servía para nada y que solamente servía para entorpecer el país guerrilleros porque fue una guerra no yo te voy a contar una cosa muy fácil yo en esa época trabajaba en la radio la radio yo tenía de mi casa yo vivía en el centro de Rosario y trabajaba en una radio que se llamaba LT8 Radio Rosario esa radio estaba a 7 cuadras de mi casa por lo tanto iba caminando mi programa duraba 4 horas era de noche y yo en la noche salía de mi casa para irme a la radio años 78 en esa época se estilaba el paquete de basura se hacía en diario se envolvía y se dejaba en el cordón de la vereda o en el umbral de la casa porque pasaba el basurero con el camión que se bajaban los muchachos corriendo e iban juntando esos paquetes de basura y lo tiraban dentro del camión ¿qué pasaba? estos guerrilleros estos guerrilleros ¿qué es lo que hacían? hacían la bomba y lo envolvían como un paquete de basura y lo ponían en la puerta de la casa de quien querían asesinar lo cual sucedió con militares y gente que le mataron los hijos gente que dormía en el dormitorio de adelante un desastre ¿qué quiero contar con esto? de que yo en esa época para ir a la radio todas las noches zigzagueaba la calle donde veía un paquete de basura cruzaba a la vereda siguiente y donde estaba el otro paquete de basura cruzaba a la siguiente porque cualquiera podía explotar no sabías cual ese era el momento que estábamos viviendo y por otro lado en las escuelas en Tucumán o en el norte aparecía una bomba que mataba 10, 15 o cuantos niños se te ocurriera exacto en virtud de qué o por qué o para qué te voy a contar algo que seguramente vos lo viviste en la radio porque yo en esa época trabajaba también en el EU7 Radio General San Martín de la ciudad querida mía de Bahía Blanca había una lista de las canciones y de los autores que no podíamos pasar en la radio también exacto por decirte Mercedes Sosa Víctor Heredia exacto Jairo Pedro y Pablo ¿te acuerdas de la marcha de la bronca? claro pero te agrego la pauta musical tenía que tener un porcentaje de música nacional no podía ser los víctores no ese era el reglamento militar militar estricto por eso algunas cosas fueron buenas pero otras fueron terribles ¿por qué? porque los militares no son políticos los militares quisieron poner su sistema y aparte ultraderechista súper digamos no sé cuál es la palabra exacta pero honestos más que honestos decentes mucha decencia una máscara una máscara una máscara absoluta porque las fiestas que se hacían eran impresionantes pero no obstante había una máscara entonces había que ir a la iglesia a rezar ponerse en la primera fila de la catedral hacerse la señal de la cruz era toda una cosa y un santuario y atrás había todo un desastre y era porquería y asesino de todo entonces llegan al mundial compran el mundial y sale el país completo a la calle festejando al mejor país del mundo bueno pero sabes que los argentinos somos muy boludos muy boludos también no me incluyo porque no fui salimos a festejar cuando Argentina creyó que tomaba las malvinas otra estupidez militar que costó vidas y vidas de hijos de puta esos sí que eran dos eran varios hijos de puta que mandaron a los pibes pobrecitos a perder y que venga el principito y que venga la Thatcher y que venga quien sea los peores los peores los que eran de las villas miseria luchadores eran trabajadores pobrecitos los chicos los mandaron y los mataron a todos y los mandaron los mandaron a poner su cabeza y que le corten y que volvieran y los que volvieron una mierda no fueron reconocidos por ningún gobierno y son como gente que ignoramos que ignoró todo el pueblo argentino te decía a Estados Unidos vino o creo que todavía vive uno de ellos o los dos aquí Pedro y Pablo que decía una parte de esa bronca que te debes acordar decía bronca porque a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía bronca de la brava y de la mía bronca porque se creen moralistas y entran a joder a los artistas todo eso todo eso que estamos hablando nosotros tiene que ver con esa parte de la historia eso era prohibido porque iba censurado totalmente bueno fue la época pero el partido en el año 78 ganó Argentina y todavía hoy siguen todos festejando el triunfo de Argentina y nadie quiere entender de que fue comprado porque que no tiene nada que ver y esto esto lo queremos aclarar no tiene nada que ver con este gran equipo de Argentina que tenemos hoy con este ídolo que Miami se ha convertido en una messimanía total y absoluta aplaudimos a este equipo argentino que ganó el mundial Dios quiera nos den otra satisfacción ahora en esta copa que estamos viviendo y si no es así ya vimos dos partidos inmejorables de Argentina y lo seguiremos viendo y lo seguiremos apoyando si juega Argentina y España iré con mi camiseta Argentina que me regaló mi hijo y lucharé y seguiré porque mi nacionalidad de origen es Argentina que me guste España y que me siento español es por otros factores que son factores que tienen que ver con la sociedad con el trato del español y con el trato del argentino el español a pesar de haber sido un pueblo conquistador no se cree superior como nos creemos los argentinos me alegra que hagas el comentario final este porque también hay que acordarse de que este mismo programa que estamos haciendo que quedan los archivos dentro de 5 años lo van a estar viendo o sea que nosotros no podemos ¿tú crees que lo van a estar viendo? nosotros no nosotros no pero los demás sí yo a veces me doy cuenta con los ratings del canal tenemos programas de 16 años atrás y actualmente los están mirando claro uno dice pasó la vigencia 16 años no 16 años después la gente sigue mirando lo de antes este programa que estamos haciendo hoy dentro de 5 años dentro de 6 años hay gente que lo va a estar viendo entonces es bueno no hablar justamente solamente del partido de quién va a ganar mañana o quién va a jugar con Chile sino cuál es la verdad podemos hablar el trasfondo lo que sucede en el pensamiento porque es lo que va a quedar digamos realmente después de un partido de fútbol bueno hablemos un poco de algo que sé que te interesa y que alguna vez lo hemos conversado no en este estilo de mano a mano de 2HDP me hablan de los reptilianos los illuminati me dicen que tanto el presidente Obama el presidente Trump están en alguna medida ligados a estas dos teorías si se quiere o a estas dos los illuminati existen no hay duda hay unas reuniones que se hacen internacionalmente en unos lugares muy especial donde se juntan magnates del mundo magnates de verdad los que nosotros no conocemos que creemos que son los famosos los que no los que nosotros no conocemos son los que se reúnen y dicen y hacen y deciden qué es lo que puede suceder o sea los illuminati son personajes que pueden tomar por ejemplo a una cantante no voy a decir el nombre pero toman a una cantante y le dicen cantas bien pero si haces las letras de la canción como nosotros te decimos te vamos a dar la fama mundial y la cantante o el cantante tiene que elegir y definir si va a hacer y va a cantar lo que le interesa lo que le dice lo que le gusta o se vende o no se vende se le podría decir si vende su alma al diablo pero no pero no sería así sería nadie vende el alma al diablo sería entregar el alma o la vida comercial a una institución que te va a avalar y te va a bancar para que puedas llegar a progresar en la vida de lo contrario quedas en el anonimato absoluto si sos rebelde y te negas tenés que lucharla solo y si no la luchas solo por ahí hasta te quedas en el anonimato porque te aprietan la cabeza punto uno de lo que serían los illuminatis existen y hay hasta presidentes y políticos que están cercanos o sea esa cúpula no que forman parte de la cúpula esa cúpula es demasiado grande demasiado fuerte y es increíble increíble las reuniones que hacen te acordás te acordás Enrique de la época de Yuya la viviste la brasilera te acordás que decían que había un tema de Yuya dedicado a los niños que era un tema encriptado que si vos lo escuchabas en en forward el tema tenía un mensaje encriptado te acordás de eso y los discos al revés te acordás de los discos cuando los dabas vuelta el disco de pasta en vez de ponerlo normal en 33 ponían la púa y lo iba girando al revés que antiguo yo tenía 15 años claro pero tenía un mensaje tenía un mensaje y entonces ¿será verdad? ¿será mentira? sí yo lo escuché existía ¿te acuerdas también entonces de esto de Yuya que fue muy famoso no recuerdo exactamente cuál era el tema hay veces que nosotros sabemos bastante de eso de fabricar personajes o inventar gente que tiene capacidades pero que no tiene la suficiente promoción como para que de alguna manera puedan ser exitosos en lo que ellos hacen una vez en un restaurante de la calle Callao en Buenos Aires un restaurante ya no existe más el restaurante El Bauer me encontré con un artista argentino español gran artista que se llama todavía se llamaba Luis Aguilé Luisito Aguilé que fue el marido de Mariquita Gallego que fue compañera tuya de trabajo y que tenía un historial artístico importante y me dijo Tito te quiero confesar algo yo he sido muy exitoso tengo ahora próximamente una obra en la calle corrientes con que vengo con otros artistas españoles y algunos amigos argentinos que seguramente va a ser un éxito pero me quise reunir contigo porque antes de morirme quiero lograr algo que quizá tú me ayudes porque nosotros siempre nos dedicamos a ayudar a inventar personajes como si fueran una lata de tomate decíamos nosotros pero que en realidad era gente que tenía condiciones condiciones naturales para estar siendo primeros en lo suyo ¿sabes Tito? lo que quiero es lograr tener prestigio yo me lo dijo Luis Aguila me quedé pensando mucho la vida se puede ser muy exitoso se puede ser muy triunfador pero para ser prestigioso se necesita se necesita mucho talento y se necesita cuando alguien está mirando un televisor o una pantalla traspasar esa pantalla y con esa energía llegar a la otra persona que te está viendo y que te ponga el sello de prestigio no sé si coincidís conmigo absolutamente no es fácil tener prestigio se puede tener muchas cosas ser socialmente reconocido pero no significa que tenga prestigio Miami que es una ciudad internacional donde hay grandes yates fiestas se reúne gente tienen DJ champagne cambiado insisto insisto mi hijo es americano también por adopción y yo le decía ¿por qué no vas a las discotecas? ¿por qué no salís con gente joven y estás siempre como muy enfrascado con el fútbol y demás? ¿sabes por qué no voy? porque está todo lleno de droga Miami está todo lleno de droga y las fiestas estas que se hacen cuando hace poco hubo una estas fiestas que vienen de todo de todos Estados Unidos aquí y que ponen comisarías cada dos o tres cuadros y que así llevan a todos los drogones y los borrachos no se crean ustedes que por lo que está vendiendo Enrique o por lo que está comentando Enrique esto es un paraíso esto es un oasis no es una hermosa ciudad realmente parecida a un paraíso pero está lo bueno lo malo y lo feo bueno el ejemplo que yo quería dar era justamente esos hermosos yates con esas chicas hermosas con el DJ fiestas millonarios oro no quise decir droga la droga está normal acá la droga es una cosa simple está de más hasta mencionarlo porque si no no existiría entonces todas esas fiestas que salen y son personas que se ponen la mejor ropa el mejor vestido la mejor la última camisa el reloj que vale cuatro mil dólares es todo muy lindo pero sabe que le falta a esa gente lo que le acaba de decir Tito no tienen prestigio pueden tener pueden ser famosos pueden ser fantásticos pueden ser empresarios muy grandes pueden ser fiesteros pero les falta lo que se llama prestigio porque les falta el prestigio porque utilizan armas y formas de vida que no son prestigiosas porque si vas todas las noches te pones borracho si te dedicas a la droga si lo único que sabes es ir al cabaret eso no te da ningún prestigio eso no es prestigioso pero para Miami para Miami es importante todo eso tener el auto importado tener mira hay una cosa que se da en Miami que es fantástica el que viene de afuera como acá se compra todo a crédito nadie paga nada lo paga el banco es muy necesario comprarse el iPhone hay que comprarse el iPhone y hay que comprarse el 14 el 15 el 16 hay que comprar el Mercedes o hay que comprar el BMW que sucede en Miami cuando vas a una reunión el auto queda muy lejos porque el parking está lejos y porque si no el valen parking te lo lleva por lo tanto lo que necesitas y es muy importante tener es el llavero el llavero es algo importantísimo entonces cuando llegas a la reunión tenés que poner en la mesa el iPhone y el llavero y a partir de ahí comienza la reunión porque eso esas dos cosas la gente cree que le da prestigio y el prestigio no se tiene ahora explícame una cosa que todavía no entiendo después de tantos años de vivir también aquí en Miami de estar yendo y viviendo por todo el mundo hay una cosa que no entiendo te contaba en el otro bloque que fui al recital de Madonna aquí en American Airlines y demás una señora divina productora de artistas y vamos con Carlos que fue terapeuta de Madonna también entre otras formas y demás el valet parking del American ese día costaba creo que 90 dólares esta señora que manejaba un auto como tú dices de marca del triangulito del BM lo que sea fue a buscar a 300 400 metros un parking de 25 dólares veo que aquí la gente pregunta mucho si va a un meeting si va a una reunión si tiene parking claro y para ver cuánto cuesta el parking exacto por qué cuidan tanto el dinero o por qué se fijan tanto si es que tienen tanta ostentación por qué se fijan tanto en cuánto vale el parking contestame esa pregunta bueno no todos yo conozco por ejemplo un argentino consigue un trabajo periodístico como probador de promotor de automóviles y lo consigue con una empresa que se llama Porsche entonces yo cuento cosas que he visto no cosas que me cuentan porque para contar nunca te exageran las cosas entonces este hombre con el Porsche que le daban semanalmente iba a las reuniones sociales importantes entonces ¿dónde paraba el Porsche? lo paraba en la puerta con el valet parking al cual le pedía como él como periodista de que el vehículo quede en la puerta para cuando él se tenía que ir ya estar el auto allí se baja del auto y cuando se baja del auto el sistema que tiene del llavero en la mano lo tira para arriba para que el valet parking lo tome y entonces él entra un sistema esnovista demostrativo de un auto que ni siquiera era de uno pero la gente no sabía que el auto no era de uno todo el mundo pensaba que él tenía un Porsche y que lo cambiaba toda la semana encima de color porque era millonario pero no tenía nada ni siquiera el seguro del auto pagaba porque se lo daba a la empresa pero él bajaba del auto con un esnovismo con una desfachatez y le tiraba la llave al valet parking y yo lo veía porque yo iba a las mismas reuniones sociales que iba él yo dejaba el auto este en el parking como corresponde porque aparte soy muy celoso de mi auto y no me gusta que se suba y aparte soy amigo de un valet parking que siempre me dice lo mismo si llegas a un valet parking no dejes monedas o dineros en el auto porque te van a desaparecer y yo el auto lo tengo no tenemos familiares que fueron valet parking que no digas eso si claro pero lo hemos tenido y dicho por familiares no dejes el automóvil no dejes el automóvil en valet parking si hay monedas o dinero no dejes nada de valor porque cuando te vas no te das cuenta te subís y te vas y después te das cuenta en los tres días de que te está faltando algo y no sabes donde lo perdiste para redondear un poco lo que hablábamos del prestigio no fuimos del tema del prestigio porque estábamos del prestigio estábamos por ahí que opinas de los premios desde los Oscar hasta el premio ahí veo por detrás que hay uno que tenés dentro de tu de tu currículum que opinas de los premios en general dimos 5 5 premios Jean Cartier que era muy famoso vamos a ponerlo aquí que nosotros decíamos fuimos productores de los Jean Cartier los premios que fueron premios que se dieron en Miami por 5 años consecutivos fueron premios que tenían que ver con Argentina bueno decime que opinas de todo esto este de donde es mejor página web del año a esto esto yo creo sos bueno para esto y este no es el mexicano Miami Caliente no Latin Music Festival epa y ese es de nuestro amigo Nani esto no sé dónde es no y todos los que tengo ah buenísimo este también es de nuestro amigo de nuestro amigo Nani que sentís cuando decís yo agradezco a mi familia piripi piripi bueno este premio fue representativo de Jenny cuando hizo la presentación como única presentadora en el American Islands el estadio del American Island con un programa de 6 horas de duración me contó Cacho Rubio este programa que fue un programa muy extenso y ella como única presentadora y entonces el Águila que es la representación de Estados Unidos le hizo entrega de este premio por el talento la capacidad el conocimiento y lo que pudo hacer durante 6 horas arriba de un escenario que no es fácil me decía un periodista acreditado en espectáculos que es Cacho Rubio que es amigo tuyo también me contaba de ese programa que lo pasó muy bien y me contaba de la actitud y de la buena esencia que tuvo Jenny ese día el talento que desarrolló ese día lo que sucede es que el premio o el cual me preguntabas inicialmente que opino que opinas de los premios claro yo creo que los premios premios se compran la mayoría de los premios se acuerdan no vamos a decir se compra porque queda feo se acuerdan hay como unida y vuelta con la gente que los otorga no todos en el caso nuestro por ejemplo no existía la compra porque era algo sorpresivo y que no lo teníamos planificado sino que fue la respuesta a un trabajo pero fue una devolución fue una devolución en algunos casos sí deben comprar los premios y yo sé que hay gente que puede haber pagado para poder estar hasta en un lugar determinado así como pagás por estar en primera fila en el teatro eso se llama vanidad claro por vanidoso pero yo creo que los premios son importantes porque a uno en la vida le gusta tener reconocimientos a uno en la vida le gusta que le digan que lo que hiciste es bueno que lo que hiciste es lindo que lo que armaste fue interesante y si eres una persona que te dedicaste a hacer donaciones y fuiste a Sudáfrica y te metiste en Sudáfrica y le diste de comer a los chicos y te metiste en el barro hasta las rodillas y volviste y así hiciste y un día te dice una federación te dice le vamos a dar un premio por lo que usted hizo yo creo que es algo satisfactorio y tener un puesto no puede decir la madre Teresa de Calcuta nunca fue a recibir ningún premio no dice lo que hizo no dice lo que hizo hay gente que realmente se lo merece pero que como nadie se preocupa no es popular o como de repente es inaccesible fijate que hace muy poco el año pasado se entregaron unos premios argentinos los premios Martín Fierro se entregaron aquí en Miami y en realidad no tuvieron ningún tipo de repercusión a nivel un premio que es latino que se hace en Miami saludo a nuestro amigo Oscar Posedente que fue un poco engañado por uno de los productores de ese programa digo un premio que se hace en Miami un premio que se llama Martín Fierro Latino que no aparece en ninguna televisora ni en ningún canal de Miami y se hace en Miami que no hay ningún Miami Herald no hay ningún medio periodístico importante de Miami que a ese premio de alguna manera lo jerarquice te das cuenta donde voy y que de pronto salga en la televisión argentina como que es el gran hecho internacional de un logro porque en realidad es un logro traer artistas argentinos darle el 70% de los premios a gente argentina que deja en ese caso de ser latino porque también es argentino es un logro pero evidentemente hay muchas cosas para mejorar y también sin duda alguna hay que darle un poco más de valor al hecho artístico el que recibe un premio tiene que tener un talento especial esa es mi un medio periodo claro pero lo que pasa es que a veces se le dan los premios a personajes que no tienen ningún talento y que por un hecho económico o comercial o una devolución o una devolución el señor me dio el restaurante me dio de comer a 200 personas y bueno vamos a darle un premio un reconocimiento pero eso es una devolución si pero que pasa el mismo premio se lo están entregando a otra persona que por ahí realmente es sobresaliente en su vida y que no le dio de comer no tiene un restaurante y le dio de comer a 200 personas pero resulta que es un médico que opera el corazón y también tiene que ver con el lugar donde se realizan vos te acuerdas que nosotros cuando hacíamos los San Carti se hacían siempre en el Fontainebleu Hilton en el Tropicala claro teníamos ahí un maestro un gran amigo que era Eber Lobato y eso le daba el prestigio y la jerarquía que hoy de repente los personajes de este último premio latino que te digo como el Estefan o como Don Francisco no tenían ganas de ir a la calle 8 a un teatro que está un poco de venido a menos hablábamos un poco de devoluciones y eso es un terreno que vamos a dejar para el próximo programa sabes que me gustaría que lo podamos desarrollar en muy pocos bueno en segundos en segundos devoluciones cuando das algo porque lo sentís por el corazón que esperas que devolución esperas sabes que hay gente no podes esperar devolución si estás entregando luz de corazón o sea una cosa es dar algo interesadamente y otra cosa es dar algo por ganas por deseos y si se lo das a tus hijos es por deseos es porque no esperas una devolución que el día de mañana que el día de mañana tengan una devolución para contigo no no yo por lo menos no lo espero lo único que sí espero es que sea buena para mí la devolución más grande de eso es que sean buenos hijos porque cuando uno ve que sus hijos son decentes honestos trabajadores luchadores para mí es la devolución más grande porque lo que uno entregó hacia esos chicos fue el cariño y el amor que le diste durante años entonces la mejor devolución es eso yo conozco padres que han intentado darle lo mejor a su hijo y le han brindado lo mejor y los hijos no supieron valorar lo que le dieron cuando la persona no sabe valorar lo que le das no funciona el sistema la gente tiene que aprender a valorar las cosas hasta un empleado de una fábrica tiene que valorar lo que el patrón le está dando pero el problema está cuando no se valora y entonces hay personas que han criado hijos y los hijos no valoraron lo que le dieron y se le fueron y tengo gente conocida sabes que tenés razón es un tema que da para mucho mucho más es un tema para que lo sigamos conversando en otro programa brindemos por estos dos son dos honorables del pueblo que están acá buena vida buena vida la pasamos muy lindo no sé ustedes pero vamos a estar de nuevo no sé cuándo pero vamos a estar claro que sí esto es dos verdaderos gracias